Pa' la incoteca 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 Ma' plata, ma' gato Ma' ropa, ma' pato Ma' marca, ma' trato Nuevo bill contrato, ya no lo reparto En pedazo exacto, no se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Me voy pa' Miami, me queda acá Me fui pa' España, me queda acá Me voy pa' Italia, me queda acá Es que soy un cabrón Ya no lo reparto En pedazo, es que soy un cabrón Tráfico y no soy narco Es que soy un cabrón Tráfico y no soy narco Yo me estoy buscando como un árabe 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 Muévete 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 Suelta el ritmo 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 Suelta el ritmo